Aprendimos a quererte La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Tu mano gloriosa y fuerte Desde la historia dispara Cuando todo Santa Clara Se despierta para verte Aquí se quedará clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Vienes quemando la brisa Con soles de primavera Para plantar la bandera Con la luz de tu sonrisa Y aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Tu amor revolucionario Te conduce a nueva empresa Donde esperan la firmeza De tu brazo libertario Aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Seguiremos adelante Comandante Che Guevara Como junto a ti Como junto a ti seguimos Y con Fidel te decimos Hasta siempre Comandante Che Guevara Aquí se queda la clara La entrañable transparencia Comandante Che Guevara De tu querida presencia Comandante Che Guevara Comandante Che Guevara Comandante Che Guevara